Hoy vamos a hablar de un niño que fue abandonado por sus padres, que a los 10 años empezó a trabajar para ganarse la vida, que la necesidad lo puso a cantar y que después de muchas noches en escenarios de cantinas y en teatros itinerantes se convirtió en el rey del bolero ranchero, Javier Solís. Un gigante de la canción admirado por multitudes, incluso por grandes estrellas como Frank Sinatra. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Sin duda, la canción más emblemática que grabó Javier Solís fue Un tema que deja muy claras sus virtudes vocales y eso es justamente lo primero de lo que te quiero hablar. Si bien el éxito de la carrera de un cantante se debe a muchos factores En el caso de Solís, su éxito se debe primordialmente a lo excepcional de su voz, acompañada, por supuesto, a su gran calidad como intérprete. Que digan que estoy dormido A Javier Solís le decían la voz de terciopelo y eso tiene que ver con una forma de cantar que en técnica operática se conoce como la mezza voce, que es cantar a media voz y que es un reto técnico, especialmente en las notas agudas, porque hay que mantener un volumen bajo pero potente, mientras con la columna de aire se está ejerciendo una presión muy alta en las cuerdas vocales. Para que te hagas una mejor idea, vamos a hacer una comparación con un cantante lírico al que llamaban La Voz de Oro y que además era el ídolo de Luciano Pavarotti, Giuseppe di Stefano. Este es él haciendo la media voz en el registro agudo. Ahora escucha a Javier Solís Como ves o como escuchas, es evidente la solvencia técnica que él tenía. Ahora, ¿estudió Javier Solís técnica vocal? Vamos a dejar que él mismo nos responda. Yo estudié este, digamos, aproximadamente un año o siete meses con el maestro Noé Quintero, que fue maestro de inmortales como Pedro Infante, maestro de muchos artistas que han llegado a inmortalizarse. Sin duda el encuentro con este maestro fue muy importante y no solamente por razones vocales, sino porque estudiando con él podía sentir en carne propia que de alguna forma estaba siguiendo los mismos pasos de su gran referente, Pedro Infante. Y eso es lo siguiente de lo que te quiero hablar. Aunque el género favorito de Javier Solís era el tango, su gran ídolo era Pedro Infante, quien en los años 40 inauguró un nuevo género musical que unía el espíritu romántico y caribeño de los cubanos con la tradición musical mexicana y que se llamó el bolero ranchero. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Javier admiraba tanto a Pedro Infante que en los inicios de su carrera lo imitaba y lo imitaba muy bien. De hecho, esta habilidad le abrió muchas puertas de trabajo cuando cantaba en centros nocturnos. Incluso el día del entierro de Pedro Infante cantó ante su tumba. Esas canciones que Pedro Infante había hecho inmortales y con esa voz logró por unos instantes revivir la magia de su legado. Claro, construir una carrera artística siguiendo los pasos de una leyenda ayuda mucho por un lado, pero no tanto por el otro. Y de eso vamos a hablar ahora. Javier Solís consigue su primera oportunidad discográfica cuando uno de los integrantes del trío Los Panchos lo escuchó cantando en un local. Y le gustó tanto que se lo recomendó a la disquera donde audicionó y grabó su primer disco. Y terminó firmando un contrato de exclusividad con la disquera. Pero con ese primer asomo de éxito, la compañía hizo menos dinero del que esperaban. Por eso, cuando su contrato estaba a punto de terminar, consideraron seriamente no renovarlo. Pero el director artístico de la disquera, el productor Felipe Valdés Leal, insistió y consiguió darle una última oportunidad. Para eso tenía entre ceja y ceja la canción Llorarás, Llorarás. Dicen que esa sesión de grabación fue muy larga y sumamente ardua porque estaban luchando con la sombra de Pedro Infante. Pero de tanto darle e insistir, fue apareciendo una nueva voz. Una voz que era genuina e inédita, era la voz de Javier Solís. Y es que si bien una buena imitación puede ser una puerta para el éxito, el éxito definitivo llega cuando el artista se parece solamente a sí mismo. En este punto su voz ya estaba lista. Y para su consagración solamente hacía falta que se consiguiera con la canción de su vida. En 1965 Javier Solís graba la canción que se convertiría en su trademark o en su marca registrada y que le da el apodo de El Señor de las Sombras. El tema Sombras Nada Más. Y no es casualidad que esta canción se haya convertido en la bandera de su legado. Porque en ella se resumen tres pilares fundamentales de su esencia. Primero es un bolero ranchero, un género musical con el que él se coronó como rey y que había inaugurado su gran ídolo, Pedro Infante. Pero luego tenemos también que Javier Solís en sus inicios lo que quería ser era un cantante de tango. Y resulta que Sombras Nada Más es originalmente un tango. Escrito en 1943 por el maestro Francisco Lomuto. Y aún sin el acompañamiento de tango, uno puede saber que originalmente es un tango porque su letra lo delata cuando dice que esto es un drama sin final. Y la tercera razón por la que Sombras Nada Más es la canción más icónica de Javier Solís es porque aquí se aprecia su voz en todo su esplendor. De este drama sin final. Tan solo un año después de esta grabación y con apenas 34 años de un paro cardíaco muere Javier Solís en la cima de su corta carrera artística. Y digo corta porque duró solamente 10 años. Pero que bastaron para convertirlo en uno de los cantantes más venerados en la historia de la música latinoamericana. Si te gustó esta historia y piensas que vale la pena que otros también la escuchen, la forma más fácil que tienes para ayudarnos a difundirla es dándonos un like o mejor aún, dejándonos tu comentario comentando qué te pareció el video o quizás aportando algo nuevo que no fue mencionado. Porque cada vez que uno de ustedes interactúa, YouTube lo toma en cuenta y entonces nos recomienda a más personas. Y si además te interesan otros detalles de esta historia, tener acceso al guión original o incluso a los primeros programas radiales que se grabaron de La Cata Musical, entonces te invito a que te unas a La Cata Musical en Patreon. El link te lo dejo aquí abajo en la descripción. Gracias por acompañarme hasta acá. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical. ¡Suscríbete al canal!